Así fueron los nuevos ataques con misiles rusos en Ucrania. Más de una decena de ciudades ucranianas fueron golpeadas durante el bombardeo, afectando varias infraestructuras, lo que causó fallas eléctricas en 15 regiones del país. La arremetida rusa dejó al menos 14 muertos y 97 heridos en barrios residenciales. Vladimir Putin, por su parte, dijo que la amplia ofensiva era una retaliación por la explosión ocurrida en el puente de Crimea. El ataque ocurrió días después del nombramiento del nuevo comandante al frente de la guerra rusa contra Ucrania, el general Sergei Surovkin, un veterano de las guerras de Afganistán, Chechenia y Siria. El nuevo comandante trae consigo una reputación de crueldad y brutalidad. Fue responsable de la destrucción desde el aire de gran parte de la ciudad siria de Alepo. ¿Qué opina de estos hechos?